Sí, gracias a Dios recibimos por parte de SENASA que trajo el equipo nuestro jefe, el señor subdirector nacional. Como usted puede ver, ya vamos a empezar un proyecto que ya días estamos gestionando con un grupo de citricultores. Y gracias a Dios hoy nos llegó lo que son las motobombas, las motocicletas para los técnicos y otros implementos. Ya con esto pues estamos casi listos para empezar el trabajo. Ya sabemos que han estado haciendo un levantamiento de informe para conocer cómo está afectada la plantación aquí en este próximo día. Sí, se hizo un diagnóstico bastante bueno, no se hizo como quien dice de un día para otro, ya se hizo un trabajo de varios años atrás para realizar, como repito, un buen diagnóstico. Y a raíz de ello pues es que se va a empezar un trabajo con las fincas que cayeron, como quien dice, más afectadas y a empezar a trabajar ya. Es lamentable la situación acá específicamente en el departamento de Colón, lo afectado que está toda la plantación. Sí, es muy lamentable ya que así en números, así vagos como se dice, por años estamos hablando de una disminución de casi 100 mil toneladas de fruta. Y eso pues para el sector de Sonagueras es nefasto, es dañino, es muy malo, ya que sabemos que en su mayoría la población pues vive del rubro de la naranja. En nombre del programa y en base al control que se va a llegar, es una buena noticia para los productores, para que ellos ya se empiecen a motivar. Eso es lo que se estaba esperando de parte del gobierno, ahora le toca a los campesinos mantener sus áreas limpias, empezar a manejar lo que es un plan de control en sus fincas, empezar a llevar bitácoras y empezar a manejar lo que es el programa para que esto comience a darle vida hacia ellos pues, es un beneficio para los productores y más que una motivación pues para las familias pues. ¿Se venían luchando para conseguir esto hace muchos años o por fin pues el objetivo ha sido logrado? Mire, este proyecto se inició desde el 2009, desde cuando se emitieron las alertas por parte del gobierno y por parte de los productores y por parte de un técnico que vinieron de Panamá, la doctora Gisela Tapia, ella fue la que primera con el Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, el ingeniero Javier Velázquez, vinieron a la zona por la mosca de la fruta pues, de la mosca del Mediterráneo, entonces en ese tiempo ellas se emitieron, encontraron pues ahí los síntomas de HLV, porque ellos ya tenían más la experiencia que cualquiera pues, igual que los chinos pues, entonces ellos emitieron la voz, le solicitaron al gobierno que emitiera el programa y de hecho eso es lo que está viniendo ahorita pues.